Entre montañas y árboles que visten de verde al suroeste antioqueño, nace una quebrada que da vida a uno de los corregimientos del municipio de Andes. Yo relaciono la quebrada con el crecimiento de Santa Inés, gracias a unos líderes fenomenales que tenía el corregimiento en esa época. Hablo de Don Carlos Bedoya, de Doña Socorro Ceballos, de Don Amado el Sastre, al que nunca le conocí el apellido, de Cristóbal Uribe, llamado La Brujita, de Antonio Bedoya, Don Ángel Díaz. Eran las personas que querían el corregimiento de verdad. Allí, donde se construyen sueños y se habita de manera tranquila, existe un temor latente para quienes no conocen de fondo la relación que han forjado los habitantes con la quebrada. Abrego mucho temor, desde hace muchos años, porque uno ve la quebrada corriendo por el centro del caserío, donde, como te decía anteriormente, el cauce le pega a los muros de las casas, a uno lo asusta. Y me tocó ver varias crecientes fuertes. Una de ellas entró hasta la iglesia a una altura de 1,20. Aunque esto represente un peligro para los que habitan este pequeño mundo, ellos aprendieron a convivir con el dragón, que por momentos enfurecido y con toda su fuerza sacude todos los rincones de Santa Inés. Andes es susceptible y esa cuenca es susceptible a avenidas torrenciales. Y por ende, hace alrededor de 35 años, me tocó ayudar a atender una emergencia en el sector, a causa de que hubo una creciente muy significativa, inundó la calle principal, inundó el parque principal, e inundó igualmente el templo. Allá nos tocó hacer un trabajo significativo en cuestión del aseo de todo el corregimiento. La confianza es la unión fuerte que se forja con pequeñas acciones o con el paso de los años mediante una relación constante. Y la fe es la que permite confiar en que aquello que se quiere no llegará a dañar. Ambos sentimientos son los que guardan quienes residen en el corregimiento de Santa Inés. Entonces uno dice hasta cuándo la suerte, la fe o el amor que los habitantes le tienen a Santa Inés y a su quebrada los va a proteger. Porque como es un caño supremamente cerrado, muy encañonado, cualquier derrumbe, por pequeño que sea, puede causar un represamiento y causar un sudor de cabeza tal vez peor que el que nos causó el río Tapartó. ¡Gracias!